Este proyecto del que tanto se ha hablado hoy no es nuevo, seguramente usted lo va a recordar. A principios de año la Secretaría de la Defensa Nacional pretendía construir, pero el gobierno capitalino no lo permitió. Fue una gran polémica. Esta es la investigación que en aquel momento Antonio Jiménez Ugalde en Meganoticias TBC realizó y transmitimos el pasado 27 de julio, fecha en la que el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda determinó que el inmueble de un millón 522 mil 140 metros cuadrados se destina a la Sedena a efecto de continuar utilizándolo para actividades castrenses. El terreno tiene 125.5 hectáreas y resguarda las instalaciones del campo militar 1F de la Secretaría de la Defensa Nacional. Limita con parte de la Autopista México-Toluca, Avenida Constituyentes y Vasco de Quiroga. Según algunas versiones, el gobierno federal realiza los trámites pertinentes para que el gobierno capitalino otorgue el cambio de uso de suelo y se pueda desarrollar un conjunto habitacional de 7.5 millones de metros cuadrados de construcción. Sin embargo, la Organización de Vecinos Unidos de la Zona Poniente se oponen a lo que llamaron la urbanización salvaje de la Barranca de Tacubaya. Primero aclaramos que ese terreno no le pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un terreno que está en dominio de la nación, es un área común y aparte tiene un decreto de área de valor ambiental. Entonces, este decreto implica que su preservación es obligatoria y su protección también. El comité vecinal señala que urbanizar este predio es atentar en contra de las condiciones hídricas del poniente de la Ciudad de México. Crear un desarrollo urbano y comercial traería consigo graves consecuencias ambientales para la zona poniente. La barranca tiene un sistema hidrológico que requiere ser protegido, incluyendo la presa Tacubaya. No puede ser transferido, no puede ser vendido ni puede ser urbanizada. ¿Por qué? Porque al hacer esto se va a romper el equilibrio ecológico y se va a romper el tejido social. Los vecinos tienen claro que al ser un área catalogada como reserva ambiental, es poco probable que se permita crear un desarrollo como el que pretenden las autoridades en los terrenos que ocupa la Sedena en la barranca de Tacubaya. Hizo mucho ruido esta cuestión de la venta del campo militar, pero lo que no mencionan es que ese campo militar se encuentra adentro de la barranca Tacubaya. Entonces esa barranca tiene un decreto que considera todo ese terreno como área de valor ambiental, que se respete todo ese terreno como lo que es un área de valor ambiental, que es uno de los pocos pulmones que quedan en la Ciudad de México. El terreno es tan grande que tiene dos accesos muy distantes uno del otro. El principal se encuentra del lado del acceso de la autopista México-Toluca y el otro está en la Avenida Vasco de Quiroga, en la zona del pueblo de Santa Fe. El impacto vial y ambiental de la zona genera todos los días altos índices de contaminación, problemas viales, de transporte y la carencia en la prestación de servicios. No nos convendría aquí en el pueblo de Santa Fe. ¿Por qué? Porque nos afectaría si quitan la escuela y el kinder. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha señalado que el poniente de la Ciudad de México ya se encuentra rebasado desde la construcción de la zona de Santa Fe. Es una zona que carece de servicios y que cada vez el panorama es más complicado en cuanto a transporte, movilidad y dotación de servicios. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.